¡Suscríbete! 2, por el contrario, 3 a 3, si gana Ana Parra. Las dos conocen el circuito, conocen los secretos. ¡Vamos a Anaparra! Primera rastrera para las dos. ¡Vamos Vamos function! Aquí está Ana María Parra. ¡Vamos! Ciden en porcentaje de victoria de las mujeres. ¡Dale, Vini, dale! ¡Dale, Vini, dale! Hoy una inyección de energía para el equipo de los contendientes con la llegada de Wilmar y Negron. La oricua de 31 años de edad, que llegó como refuerzo para el equipo de los contendientes y para el equipo de los famosos. Dania Guillón, una mexicana con el récord de velocidad en 100 y 200 metros planos. Además, seguida deportiva con la selección mexicana de atletismo. Ya están casi en el área de la puntería. Bien, bien Ana, bien Ana. Va a llegar primero la cazadora por algunos metros. 3 a 2 la pizarra. Cerrando la primera ronda de emparejamientos. No es siempre complicado el circuito del lodo. Rompecabezas la primera etapa de la puntería. Hoy son tres etapas. Asegúrala, no te desespere. Está como siempre de mucha paciencia. Excelente. Respiración al momento de llegar al área de la puntería. Excelente. Y como todos los días, la puntería perfecta, 500 dólares. Para el atleta que lo haga. Tú respira, dale, asegúrala. Complicado el día de hoy, complejo. Extrema perfección se necesita. Lanza Ana. Viene Viviana. Ahí es, Vivi. Lanza Ana. Lanza Naparra. Lanza Viviana. Viviana y falla. Ahora sí, ahora sí. Ya no se está moviendo. Siguen batallando. Viene Viviana, flexiona, lanza. Coloca el primero. Coloca el segundo. Coloca el primero, Ana. Dos. Para Viviana. No pierdas ese. Sigue lanzando Viviana. Están iguales. Ahora uno más para Viviana, Michelle. Tres para Vivi. Dos para Ana. Lanza Naparra. Lanza Viviana. Fallan las dos. Lanza Viviana y falla. Tranquila. Ahí está el tiro, ya está. Tan cerca que pensaba que iba a buscar los esféricos. Fallan. Vuelven a lanzar. Se están tirando para la izquierda. Lanza Naparra. Exacto, estamos para izquierda, Vivi. A gustar. Buscando el cuarto punto, la cazadora Viviana Michelle. La futbolista profesional. Vivi, dale. Aquí está Naparra. Con un cuerpo. Con un aro. Están iguales en este momento. Buen final estamos teniendo en esta carrera. La última de la primera ronda de emparejamientos. Lanza Ana. Viene Viviana. Estuvo cerca. Vamos, vamos, Vivi. Lanza las dos. Fallan. Ah, que son dos. A buscar los aros. Hay un aro que tiene Ana en la parte trasera del área de la puntería, muy lejos. Ahí, otra vez. Vamos. Dale, Vivi. Está tirando corto el brazo. Recuerden los dos. Siguen buscando el cuarto aro. Ya lo colocan las dos. Y vamos a tener un buen final. Lanza Ana Naparra por debajo del brazo. Lanza Viviana. Lanza las dos. Se sale, coquetea el esférico de Ana. Viene Viviana por la victoria. Falla. Toma el rebote. Vuelve a lanzar con las dos manos, Viviana. Y Viviana Michelle Lomelí, la cazadora. Pone la pizarra 4 a 2. Y así cerramos la primera ronda de emparejamientos. El tiempo de la cazadora. 3.29. Vuelve a lanzar con las dos manos. ¡Vuelve a lanzar con las dos manos!